todos los demás pero también bienvenidos una vez más a su canal noticias 2020 noticias al instante el canal grande el canal pequeño jj cordero el gran bailazo internacional escuchen ese tema bueno que están los inseparables a mis amigos saludos a chemo saludos a rafael saludos a toda la actuación musical de los inseparables la gente pintorero yo siempre he dicho que son los ex los ex los propios de venezuela así es todos ellos la mayoría de ellos salieron de los propios venezuelos y vaya un cordial saludos a gente están sonando en el gran bailazo internacional así es jj cordero el gran bailazo internacional así que se puede suscribir allí y escuchar ese tema así es bueno vámonos a noticias tenemos noticias de cabo verde atención vigente atención a la gente que esperaba las extradición de el señor al estaca testaferro del señor presidente presidente nicolás maduro está confirmada ya la extradición de álex a los eeuu ya el gobierno o las autoridades de caboverde caboverde ya tiene listica ya la autorización para el traslado de el señor al estaca a los eeuu a cumplir con su responsabilidad vamos a ver qué puede pasar allá en los eeuu lo que sí hemos notado que el gobierno de venezuela está muy preocupado y arriba la cabeza el señor nicolás maduro se comenta por allí que ya no puede dormir está demasiado preocupado por lo que pueda decir el señor álex a callar en los eeuu recuérdense que no no va a estar en caboverde no va a estar allí en la celdita 4x4 y con todo su va a estar como un preso común allá en los eeuu y la justicia estadounidense y yo creo que nadie 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 quiere estar allí así que muchos están preocupados imagínense el señor el señor el jefe del cartel de los soles como tal ese señor tan preocupado wow yo creo que se prefiere que bueno así que estén pendiente porque el traslado del señor álex a va a ser muy prontico ya tiene un pie sobre el avión va a rumbo va a rumbo a los eeuu va a dar la cara por sus malos por sus malas pasiones así que va a dar tiene que responder por la sangre que le derramó al pueblo de venezuela recuerde que motivo a uno de los motivos por lo que venezuela está pasando es ese desanglamiento que le hizo este señor sobre todo el señor presidente de la república porque recuerde que al exacto es el de estaferro de el señor nicolás maduro así que cada quien va a tener que responder por sus actos así que cada quien ojo el que tenga la colita de de paja que por favor no se acerque a la candela señoras y señores noticias calientes noticias resaltantes noticias de última hora recuerde que está en su canal noticias 2020 noticias al instante yo les digo chau chau y por supuesto el canal del gran bailazo por supuesto el canal del gran bailazo jota corredo y el gran bailazo internacional los invito a que se suscriban denme un campanazo denme un like o regálame un te gusta y recuerde vamos a estar allí dándole más información y por supuesto poniéndolo a gozar recuerden el gran bailazo internacional y su canal grande noticias 2020 noticias al instante yo les digo chau chau me despido hasta la próxima